Estamos la verdad que en Punta de Agua, un lugar que es muy chiquito, es un pueblo que tiene muy poquitos habitantes, solamente 250 habitantes. Y miren dónde estamos, porque exactamente desde este lugar de desarrollo, que es un manantial Punta de Agua, sale el agua que hoy está en conflicto con La Pampa. ¿Qué es lo que pasa? Mendoza cede su agua, esto es por un convenio, un acuerdo que hubo desde el año 1992, finalmente en el 96 se construye esto que están viendo aquí a mi espalda, que tiene que ver con un acueducto que nace exactamente acá, donde en este pequeño pueblo, en este pequeño arroyo nace. ¿Qué pasa ahí? Y todos vamos a preguntar a Martín Hidalgo, que es de irrigación del río Tuel, subdelegado, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Estamos en el lugar donde nace el conflicto, decimos así porque el conflicto es de esa agua puntualmente que va por ese lugar a nuestros vecinos de La Pampa. Sí, estamos en la obra de toma del acueducto que va desde Punta del Agua, en San Rafael, hasta las localidades de Santa Isabel y Algarrodo del Águila. Esa es la obra de toma, como vemos acá, a mis espaldas está el arroyo Punta del Agua, del cual se toma una parte de ese agua para conducir a La Pampa, bajo los convenios que se firmaron oportunamente en la década del 90, y que bueno, hace un tiempo atrás, por los propios vecinos de Punta del Agua, a partir de aproximadamente en los meses de marzo, nos dieron conocimiento de que el agua esta que se capta acá, que se envía a La Pampa, a su vez está siendo envasada y vendida fuera de la provincia de La Pampa, cuando el convenio indica claramente que el agua destinada que Mendoza le otorga a título, digamos, gratuitamente hacia La Pampa por este convenio, estaba destinada exclusivamente a las localidades de Santa Isabel y Punta del Agua, y la están sacando fuera de los límites de la provincia de La Pampa, obviamente incumpliendo el convenio del año 1993, creo que era el convenio, 92, no lo recuerdo. Del año 92, nace por acá, entonces, digamos, por ahí se filtra el agua, ¿cómo es el trabajo? ¿Cuánto de largo tiene el acueducto que llega a la vecina provincia? El acueducto tiene 191 kilómetros de largo, fue financiado en su momento por la Nación, por el Gobierno de la Nación, y construido por la provincia de Mendoza. Actualmente es operado por la empresa Aguas del Colorado, que es una empresa pampeana, que es la que es encargada del mantenimiento del mismo, ya que el destino del agua es La Pampa. Bueno, ahí lo que estamos viendo es la actual obra de toma, como ha quedado a lo largo ya de varios años de uso, se fue modificando, y hoy por hoy están en esta toma, se llama tipo tirolesa, que es un caudal y que sirve para tomar parte del arroyo y de conducirlo hacia una tubería que está, obviamente, enterrada detrás de esa cámara y esa que tiene la tapa. Estaba Marcela, allí con Hidalgo, subsecretario delegado del río Atuel. Estamos en vivo en esta ruta del agua envasada. Agua que sale de la provincia de Mendoza y que vende la provincia de La Papa, tal como lo denunció Irrigación en las últimas horas. Exactamente. La denuncia está en curso, la investigación la realizaron incluso autoridades del Departamento de Irrigación de nuestra provincia, que llegaron hasta La Pampa. Y más allá de los límites de La Pampa, incluso en otras provincias, encontraron esta agua envasada que se vende a gente que nada tiene que ver con los pobladores de Santa Isabel y de Algarrobo del Águila, que eran los que tenían que ser beneficiados con esta agua natural de manantial que Mendoza le cede a La Pampa, la provincia que dice que nosotros le robamos el recurso hídrico. Dos conflictos. Una, el agua del río Atuel y ahora esto que apareció el otro día que denunció, por supuesto, el titular de Irrigación y también Villegas. Agua que se de Mendoza, que es envasada y vendida en la provincia de La Pampa. Estamos en vivo, te vamos a contar toda la historia, dónde nace y dónde termina este recorrido. El agua de Mendoza que se vende en la vecina provincia con el equipo del 7 trabajando en vivo. Nos hacemos tantas preguntas. ¿Tiene algún rédito económico el gobierno de La Pampa por haber autorizado a empresas a envasar esta agua que nuestra provincia le cede? Porque, tenemos que decirlo, son empresas que están habilitadas. Entonces, ¿qué es lo que hay en el medio? La investigación se inició, la denuncia está hecha. ¿A dónde puede llegar al máximo tribunal de justicia? No hay instancias anteriores en la justicia ordinaria, digo, para tratar los conflictos del agua. Así es que el paso final sería el máximo tribunal de justicia. Gracias. 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 Gracias.